El recurso de mi trabada, todos los... Efísima, efísima, bro. Nooo. Empezamos, ¿quién arranca? No lo sé, estamos aquí en vivo en directo reaccionando a la jornada número 5 de esta FMS Perú. La 1-10 aquí en España. Vamos a ver, ¿quién arranca? Dímelo, Mets. ¿Pero quién empiezo, Mets? El Jota. ¿Ok? Vamos para allá. Easy mode. Quiero todo con la mano arriba, quiero todo con la mano arriba, quiero todo con la mano arriba, ok. Y se lo damos en 3, 3, 2, 2, Jota, dale. Jota, dale, porque yo lo meto a la sartén, pero lo quemo, no lo cocino. Eso hago con estos putos cretinos. Ese es su destino. La culpa es tuya por cruzarte en este camino. ¡Ah, sí! Primer será inaugural. Dijeron que estrellas bueno, pero deberían de hacer análisis, porque bueno no tiene ningún lado. Él no sabe que esta vez este golpe es para tu estado. ¡Yeah! Y esto va para tu digestión. Yo solo meto golpes en la cocina a la perfección. Sí. El vino con un plato envenenado, pero qué tarado. Yo le cambié la dirección. Me llevo el oro y él lleva el bronce. ¡El oro! ¡Yeah! ¡El oro! ¡Yeah! ¡El oro! ¡El oro! ¡Yo soy el cantor, el 3.14! ¡Sí! ¡El oro! ¡Sí! El cantor Juan José Leiva Serrano Pa' todos mis hermanos Es lo que hago en el arte humano Pongo la poción para levantar las manos ¿Poción con S? ¿Poción con S? Las cosas que hago siempre las digo de corazón ¿Poción con S? Gracias a Diosito por la bendición Y dile a Strike que no se anote a la competición ¡Güera! ¡Poción! ¡Poción! De los creadores de triple, hijo de puta, no sabes votar, llega Poción. No sabes votar, no. No sabes escribir. Terapia en Flow, ¿vale? Terapia en Flow. Se ha trabado mucho Jota. Muy trabado Jota. Tres, dos, dos, uno… ¡Vaya! Ok. Y el dueño de la ley Sabes que meterse conmigo es meter al 666 Yo lo quiebro, le quito todo su dinero Le apuesto los millones que yo tengo en Noambercero Y lo mato, sabe que yo pongo ese novato Me ponen el hacker que lo pongan de hace rato Es más lo hubieran traído a este campeonato Para darle un golpe y darle de su propio plato Porque me hackeó la cuenta Pero no me revienta Porque no tengo el pulso que este lo revienta ¿Sí? Sabes que yo lo mato a este tipo de payaso Te dejo sin pulso Que no sirve ni 5 marcapasos sentida Yo lo pongo por la salida No vas a tardar para huirte de la huida Bandida Mi colegiala preferida La que le pegaba tarde en el colegio y en la salida Tú lo sabes Rapeo como este rapea grave Como un enfermo que no ha tomado sus jarabes Perdón Perdón Una nave Tú lo sabes Ey, ey, sabes quién ya vino El mismo asesino que escribe cual tarantino Me ponen otra palabra, se acaba mi camino Carajo, qué coincidencia Igual que tu destino Eh, disculpad chavales que no había dado cuenta que había puesto un 0 en puesta en escena jota Y me he equivocado Un 1 en puesta en escena El flow lo mantengo Un therapy Se ha trabado muchísimo Mejor strike A lo mejor Mejor flow Eh, no se ha trabado Yo creo que ha clavado una mal Por lo demás, ok Eh, not bad Y un par de medios puntos que rasca Easy mode Flojito de momento Vamos a ver qué tal el hard Por la bala Para grandes escalas Para grandes escalas Yo no creen el tren Yo soy el tren bala Yeah Me voy para grandes escalas En numeración o en matemáticas En cualquier curso me jalas Ah En cualquier tipo es sinergia En todos los días Sinergia con mis causas Con alegría Yeah Porque ponemos la energía Juntamos y queremos Para comernos pizza todos los días Sí Que, 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 que Queremos un sacha Un saludo para el hip hop peruano Y que me levanten la mano Todos mis hermanos Le doy merienda en la boca Si es que ellos quizás No tengan manos Porque son mis hermanos Yo estoy como Shrek en mi salsa Porque estoy nadando en mi pantano Yo no quiero un sueldo Quiero más pasión No quiero dinero Quiero corazón En cada competición En cada participación Que brinde Tengo cariño para el rap Desde que yo estaba en el kinder El ataque Que te pone el jaque Y si hablamos de ajedrez Ya le puse este jaque Que mate Último A rap siempre le pongo pasión Doy amor En cada tipo de competición Le pongo el ancla Para que acabe su aventura Y se dé cuenta Que es Chococo Una piedra bien dura ¡Tiempo! Jota ¿Estás listo? Más de lo mismo de momento Vamos a ver qué tal Jota De momento De momento Gana Tiki Te he mandado 1, 2, 1 Y se lo damos en 3, 2, 1 Dale Dale, dale Que yo no soy pacífico Porque voy a matar strike Con esto que es el perídico El más lírico Llego en el automotriz Verás que yo siempre voy Por el mismo carril Ese que me va a llevar Para ser feliz Yo tengo un excel Con muchos cuadrados Para el bien de mi país Sacando las cuentas Raperos de plastilín En su vetimenta Yo en la cima Eso no cuenta Porque yo no soy vendaval Pero si soy vandal Sí 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 Ah Ay 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 Sí Sí No Ay 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 Y última Ay Sí Ay 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 Comparación a su anterior minuto en el Isi, pero de momento la tónica general de este arranque de Flames de Perú, flojito, flojito. Ok, hermano, demandado, ¿lo tienes? Y por favor, out toxicidad en el chat, chavales, no toxics. Que sea este chat el chat MVP de la jornada, bro, que sea el mejor chat de todos los streamers de Twitch, de YouTube, de absolutamente todo. Por favor, pongan ahí corazones morados, hombre, pongan ahí corazones morados, que yo lo vea. Damos 3, 2, 1 y estos son carnavales, quien te arroja, loco, estás en la cuerda floja, yo soy el que de las dudas te despojas, como carnavales, solo una vez al año moja. Vale, 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 sí, mira. No te das cuenta contra J, tú te sales, lleva la marca, que esto es la parca, con los cachetes rojitos como Cajamarca. Y también pa' guancayo, yo a todos los destallos, con todo el Perú yo batallo, loco, tú sabes que no caducó. Porque estos son los carnavales y el gorro es el de guanuto. Última. Y estos son los carnavales de mi puto país, loco, ¿qué te voy a decir? No estás apto para competir, yo saludo, pero nadie quiere verte a ti. Cambio. Nadie quiere verte a ti, nadie quiere verte a ti, es lo que me dice. Este payaso es lo instrumental, si nadie me quiere ver, entonces no me siento mal. Igual que en la canción, pa' mí la vida es un carnaval y así me mando. Sabes que yo ya no empara, te juro de que lo mato y la victoria sale cara. Que un año a la vez yo mojo, me dice este Aymara, claro que cuenta si el globo yo te lo mojo en la cara. Y va pa' ti, sabes que te rapeo feliz, soy así, soy el carnaval de mi país. Este rapero es un chivolo sano que no tiene ni un cigarro. En mi barrio el carnaval globo con barro. Para tu cara y pa' tu cacharro. Y si se me antoja, también le pongo cenizas de cigarro. Es más, sabes que quieres, oye, esperpento. La próxima te voy a tirar un globo con talento. Para que se te quede dentro del cuerpo. Podría haberle sacado más partido. Sobre todo Strike, fíjate lo que te voy a decir. Le va a ponerle cero en puesta en escena. Creo que lo he visto incómodo sobre todo a partir de la segunda intervención. Ha querido jugar mucho con el tema de los globos y tal. Y para mí no las ha terminado de ejecutar guay. La primera sí, porque ha tenido tiempo para hacer introspección. Además interiorizarla y ejecutarla con todo el tiempo del mundo. Y a partir de aquí yo creo que ha querido decir algo con el globo. Que no le ha salido y ha estado reiterándose en los siguientes patrones. Cero puesta en escena por ello. Incómodo. Strike. Pero seguimos. Segunda temática. Y lo damos en 3, 3, 2, 2, 1. Como me yo le pongo el conteo. Ay, me ponen seguidores, me caigo feo. Ayer me llegó un correo. Me hackearon, pero igual son un dios. Como en ellos no les creo. Si me quitan los seguidores, no le pongo exilia. Porque hay gente que tiene tipo envidia. Jesús tampoco tenía seguidores en la Biblia. Mis únicos seguidores reales son mi familia. Para que quiero tener un millón. Para que me hablen cuando esté triste en mi habitación. Ninguno de esos lo hace porque no tienen pasión. Saben quién es Strike, pero no saben quién soy yo. Hay una gran diferencia entre ser una persona y un personaje en la competencia. Igual les agradezco por su latencia, por haber tenido pasión y también tener paciencia. Cambio. Haber tenido paciencia le habla de sus seguidores. Ya estamos cansados a esperar que mejore. Quítate del medio porque a mí me jodes. No voy a parar hasta que llores. Yo me salgo intacto. Porque ya sabes que yo te voy a golpear y voy a hacer uso de mis tactos. Yo de lejos te puedo olfatear con mi olfato. Yo tengo amigos, tú tienes contactos. Y eso no te hace mejor. En esto del freestyle yo no soy tu seguidor. Tú eres bueno, pero podría ser mejor. Hermano, cambia de manejador. Última. Porque no todos son seguidores. Lo entendieron o no, pero háganme mis honores. Mis seguidores, mis ligas mayores. Yo solo sigo a los mejores. Una más. Vale. No, no, no. Una más. No sé, tal vez será. Porque soy Juan José. Igual me da. Llámela, Diomex. Está no vale. Qué pena que Jota no termine los punchlines, tío. O sea, rapea muy bien, rapea de locos. Es un tío que rapea muy, muy vasto. Y más el cómo están transcurriendo el futuro de las batallas. Que al final es rollo más ir al golpe, a la batalla. Ser más batalleros que freestyler. Es una pena que Jota no haga esta simbiosis que, por ejemplo, ha hecho Benet, ¿no? De freestyle con batalla. De rap con batalla. Que para mí es lo idóneo. Rapema muy bien Jota, pero normalmente sus patrones quedan vacíos. Y es una pena, tío. Pero verdaderamente eso para el formato FMS le pasa factura. Jornada 5. No expliquemos lo que es el random mode. Mete, métele caña. Chapa la bala, Mets. Chapa la bala. Saludazos para el Mets. Saludazos para el Mets que hoy nos ha saludado. Nos han saludado los primeros, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ya fue, causa, ya fue. Ok, ok, ok. Que lo mató todo con la mano arriba. Que lo mató todo con la mano arriba. Ah, para allá. Yes, yo. Y se los damos en tres, tres, dos, dos, uno, dale. Se los damos tres de eso, uno, yo, yo soy el que lo corta con vidrio. ¿Eso es un megalito? Tengo equilibrio entre lo bueno y entre lo malo. Entre raperos que vienen disfrazados, pero para mí son regalos. Muevo las piedras, me meto las manos en los árboles, porque no me dan miedo las culebras. Yeah. Checa lo que estoy haciendo con mi iniciativa. Con el rap estoy equilibrando mi vida. Mi vida pero no le tiene tranza. Yo hago arte porque yo tengo confianza o peso una piedra con otra en otra balanza. Yo hago magia con esas piedras, en cambio solo las lanzas. ¿Sabes que no sabes que rapeo breve? La imagen que es. Este rapero no dice nada que le debe. Es como una estatua y tú como la estatua de la libertad. Irónico que siendo libre no se mueve. No se mueve. Claro que me muevo. Porque tú sabes que para mí tú eres un nuevo. No puedes hablarme de piedras en este juego. Eres tú el que está descubriendo el fuego. Porque no sabes tomar el micro ni defender la posición. Aquí ya no hay elección. El mejor ha hecho su aparición. No lo entiendes, soy de otra dimensión. No lo entiendes, soy de otra dimensión. No me mires fijo, te quemo como el panel del sol. Y así es como yo le explico a este mongol. Saben de que como el panel yo acá pongo el control. O quizás también puede ser una rampa. Pero cuidado si vas porque puede ser una trampa. Igual cuídate con lo que brillas. Anda por la rampa que te quitamos las zapatillas. Las zapatillas que roche. Tú le temes al sol por eso que solamente sales de noche. Y en cambio yo sí estoy quemando. Y sabes que mis rayos ya te están afectando. Yo no creo en esa mierda de esos paneles. Yo vine para darte versos que sí son crueles. Porque por tu mente tú sabes que nunca puedes. No tienes paneles, pero sí tienes papeles. Sí tengo papeles para hacer canciones, pero no improvisaciones en estos niveles. Hay diferencia en lo que quieres y supones. Tengo papeles, pero diferencio los renglones. Ahora me ponen las otras para rapear. Sabes que tengo las letras para durar. Después que la batalla te vaya a ganar, solamente quedarás tirando piedritas al mar. Tiro piedras al mar y no las atras. Tiro piedras como tiro los sapos. Porque tú no pierdes el control. Te escondes en el árbol para que no te dé el sol. Pero igual te doy cruzando piedras, cruzando barro, pero sé quién soy. Sé para qué lugar yo voy. El panel del sol, pero el día es hoy. El día es hoy, pero tú no perduras. Tú eres un toy que aquí está por las puras. Tú ves esas piedras como si fuesen basura. Yo las veo y sé de que es el inicio de nuestra cultura. Así empezaron, haciendo arte rupestre. Sabes que yo le gano. Y así que cueste, que cueste. Este rapero no me dice nada. Y esa hay peste. Los paneles comunicando los extraterrestres. Mejor Strike, bro. Muy random las imágenes. Haciendo honor, honorífica a ese random mode. Yo me he quedado loco. O sea, yo me he quedado loco. O sea, bastante han rapeado, sobre todo Strike. Ha sacado ideas de la primera imagen. Porque, bro, yo digo, esto será, no sé, una costumbre peruana o algo del siglo V. ¿Sabes? Que todavía no estaban ni descubiertos. Cancelado, XD. En fin. ¿Te imaginas? A lo mejor sí que lo hacían, hermano. Antes de que llegáramos los españoles. Colorado roba oro. Colorado roba oro. Colorado roba oro. Roba el oro de Perú. Roba el oro de Perú. Por eso le cancelamos los causitas gas. Ok, quiero bajar todo con la mano arriba, arriba, arriba. Desde casa, desde casa. Ok, ok. Yes, 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 yes. Ok, y se lo damos en tres, 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 dos, 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 uno. Salido para mi raza, raza. Yo soy el... Que siempre te arrasa, mira como es que salto y como ocasionó que levanten las manos mi masa ¿Qué me vas a decir que ganaste en Red Bull? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que un niño engreído siempre va a tener la razón en su casa Eso es lo que va a pasar, sabe yo que te vengo a matar Te mando a poner el instrumental, yo pongo este flow genial Para variar o para matar, sabe de que vengo a ganar No importa qué me vas a decir usted, si yo sabes que yo soy el que grafite a Strike dentro de tu pared Así que este rapero se pa 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 la contienda Siempre se traba utilizando idiomas o tal vez jerga Ay, qué pena Acaso no me lo recuerdas De los creadores de monarquía no llega pa la mierda Porque se trapa cada rato en cada contienda Eres un pecho frío y no existe nada que lo resuelva La culpa de Messi La culpa de Messi Te arregla la regla De esta mierda pongo con este flow loco Pero si quiero la izquierda Y quiero que me responda cada una de las palabras que di en mi contienda Este rapero es una porquería que aquí dentro apesta Dice que son escritas la típica excusa del que no tiene respuestas Última, última Tiene Y es lo que sabe Porque tú me dijiste eso en la Red Bull Y yo sé que esa rima dentro de tu mente te cabe ¿Sabes qué? Lo mató en el desafío Bien dicen que la venganza es un plato que se da frío Tiene Menos mal nunca lo han dicho Un 4 a eso El mejor punchline de Jota está fuera de la batalla Luces y sombras Ha empezado más o menos Ha peligrado El 1-flow ha peligrado Porque ha empezado sin clavar muy bien en las primeras strikes Luego ha ido variando flow y tal Y siguiendo la base de distinta manera Que no se engañen Flow es igual a fluidez Que no se engañen por ahí Así que bueno Casi nos saca el 1 Casi nos saca el 1 Vamos a ver qué tal Jota Y a ver si responde Que es lo importante Si no, no va a sumar puntos Así de claro Vamos a ver El recurso de mi trabada Todo lo u Efísima Efísima bro Se lo vamos a ver El recurso de mi trabada Todo lo u No Bueno que hará Desde aquí Desde Españita Muchas gracias Por rescatarnos este minuto Que no se vio Que se perdió Que se cayó la conexión peruana De Alcatel Es normal Prometo no robar más oro Kiara Te lo prometo A ti Me comprometo personalmente A no robar más oro Y dicho lo cual Vamos a votar ese minuto Que se perdió de Jota Dentro vídeo El recurso de mi trabada Todo lo u Y lista Y tú en esta batalla Para hacerla más precisa No hables de Red Bull Porque tú no improvisas Muchos hablan Pocos riman Los mejores me dan risa Vale, vale Vale Tienes más contenido Papi yo A quien ha sido bendecido Nadie me ha ganado Con nadie he perdido O me trabo Me olvido Y esas cosas Que son Las que yo decido Loco Tú no sabes A donde te ha metido Parece que la gente No la he entendido Como que están todos Confundidos Pero tú te quedas Bien sentido Loco contra mí Y estás rendido Para mí tan solo eres Un objeto Y yo estoy aquí Para cumplir mis objetivos Déjame que entre yo En la cuenta Del 11 o del 10 ¿Cómo la ves? Loco ya sabemos Que Stick me ganó En la RP Sí Le ganas a José Stick se va para RD Ya lo repito Y lo digo de nuevo Al Alfa Dile Dame Lu ¿Qué lo que? ¿Cómo estás compañero? Porque tú sabes Que somos verdadero Loco sabes Que sos pionero En esta batalla Yo sí soy guerrero A ti Nadie te quiere ver aquí Loco tú eres un infeliz Después de terminar Esta jornada Todos votamos de aquí Que se vaya también Para República Dominicana Con todos mis panas Para que recuerden Que tenemos los guerreros Pero en el sangre peruana ¿No? ¿Tú sabes lo que Jota Toma en el libro Como es que le mana Yo no tengo que decir Ni mierda Ya todos saben Que ya está el Jota Bueno Lamentablemente No podemos votar La puesta en escena Porque Está grabada La cámara Hacia Kiara Y la grada Y hacia los Y hacia los Participantes Entonces la puesta en escena La voy a presuponer Y voy a poner uno En flow sí que le voy a poner un dos Y en técnicas nada Así que triple Haz tu magia 4.5 más Para Jota Ojo eh Que le puse un 4 En puesta en escena Y ya está Creo al minuto de Jota O sea que es medio puntito más Sin ánimo de lucro ¿Tú qué prefieres? ¿Esta toma O prefieres la otra? Bueno triple Ya tienes trabajo Adiós Hacemos una cosa Para la gente Que lo está viendo En YouTube Le he puesto un 4 En puesta en escena Porque se ha caído El streaming Y la única solución Que veo Es ponerle un 4 A Jota Y proseguir Luego El día de mañana Si sube en el cacho Que se ha perdido Del minuto de Jota Lo votaré Y cambiaremos El veredicto De esta batalla Pero es que no puedo Hacer otra cosa Confundido Como que he caído Como que he aburrido ¿Qué te pasa hermano? ¿Estás vivo? ¿O estás así? Porque te he tocado conmigo Dime si está nervioso Por mí Infeliz Ya tú sabes Que te voy a ponerte a parir A mí nadie Me puede resistir Se desconectan De la transmisión Porque estoy en el mic Y soy al tanto Que nadie me aguanta No se me planta Loco Jota A ti te suplanta Traje los besos Que te encantan Yo estoy cantando Por los huertos Que no cantan Se ha enfriado Jota Me está en una subasta Me llevo la pasta Todos me dicen basta No pueden anotar Mis canastas Yo sé que eres bueno Pero a ti te falta Hermano Estás muy bajoneado ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha creado? Yo estoy junto a demandado Repartiéndote dosis de rap Frente a los ritmos Nunca serás digno Para el hit cut Ya no eres el mismo Yo no gano por favoritismo Gano porque cumplo con mi ciclo Última Me quedan una O me quedan dos Dile a tu puta calle Que ha llegado el Big Boss Voy a poner un dos En escena Vacío el minuto de Jota Viene a niveles de rapeo Y actitud y tal Pero le ha faltado el contenido Si suben ese cacho Votado por mi Otro día ¿Sabes? Súper rap Le pongo la oración Rapeo con pasión También siquiera le puedo Poner el mismo tipo de ardor En cada competición Piensas que lo bueno My bro Te las preparaste En el error De la transmisión Eso no Es lo que me molesta Que tú celebres Como si esta competición Fuese tu fiesta ¿Saben qué es lo que me molesta? 11.000 ataques Ni una respuesta Es lo que te cuesta Porque no respondes Pero si tampoco está respondiendo Responde Dime cuándo y dónde Responde por favor Aunque sea una clavada De la que este te dio O acaso eres mudo O entonces eres huevón O te haces el cojudo O acaso eres mudo No responde Ni un examen de COVID Aunque me hagas un estornudo No responde nada Es lo que me cansa Que no soporta esta tranza Este rapero No soporta esta balanza Mejor anda Siéntate Tómate un té Y luego descansa Porque tu tiempo terminó Se acabó Se apagó Ya llegó Tu padre Juan de Dios El que vino a enseñarte Cómo se alza la voz El diablo aporta un micro Como su os Si es como tú quieres que diga Es la última para que lo maldiga Anda siéntate Y ya no vengas para Lima Porque en tu tiempo Ya se acabaron las tarimas Es bastante irónico Que Stray le esté diciendo Eh bro Eh Responde Claro y no has respondido Stray No te ha dicho nada Pero hermano No has respondido Tú tampoco Que brother También le voy a decir una cosa Creo que han perdido Bastante la concentración Por el parón Para así la batalla en seco A ver que ha sido Por fuerza mayor Pero se han quedado frío Y si te está respondiendo Al primer minuto ¿Te imaginas? Así que Halo HBD Comencemos Vamos Bueno Antes que nada Voy a ser sincero En lo que voy a decir Te admiro bastante Y eso Quiero que sea algo Que dentro tuyo puedas construir No manes Te la creíste Pero hay algo que me molesta Que siempre para presumiendo De sus torneos internacionales Como MC El que logra mucho Tiene que instruir Muchas barras O tiene que presumir Cero y medio Me ha pasado muchas barras Yo no he ganado Ninguna internacional Como para presumir Así como tú me admiras Yo también te admiro Y no me da vergüenza Decirlo frente al mic Te admiro tanto Que ayer cuando me acosté Decidí No solo rezar por mi Sino también por ti Cero y medio Re linda La vemos de nuevo Es algo que a nadie le divierte De bendición Pero yo no voy más por el rezo Yo voy por lo contrario Por golpearte fuerte Él dice de que Yo ya lo conocía Mucho antes de conocerte Porque yo soy la muerte Y sabía que existías Antes de que tus padres Pensaran en hacerte Pero esa respuesta Es de otra competencia Si te las preparas No eres parte de mi descendencia No estás listo Para esta competencia ¿No? FMS no necesita tu presencia FMS no necesita mi presencia Eso es lo que soporta Ustedes no necesitan mi presencia Y si no la quieren Tampoco me importa Que tú dices que yo me las escribí Las escribí De otra competencia como MC Si tú no atacas Solo te queda recibir Oh Yo se ataco Que tú no te des cuenta Es otra cosa Bueno Yo no tengo que agarrar tu cara Relativo Yo digo cosas como carbón Y diamante Y piedras preciosas Yo me transformo De larva en mariposa Entre otras cosas Mal ejecutada Se enfriaron muchísimo Brother Se han enfriado mucho Strike y Jota Más Dios que el pecho de Messi Porque desafiando soy temible Loco cuando llego hago que la tierra vibre Freestyle libre De mí no hay nadie que te libre Obviamente que sí Vibra patética Porque aunque pierdas Siempre te dan réplica Y vibras como un terremoto Porque no has ganado ninguna Y eso lo sabemos nosotros Deja de quejarte De nosotros No pongas furioso tu rostro Tampoco, tampoco No me ganas Ni por mucho Ni por poco A nadie le ganas No te hagas el otro Deja de quejarte Dice esta cagada Me da risa este camarada Si cuando se cortó La transmisión pasada Estuvo como huevo No he jurado Entendieron mi clavada No he jurado Entendieron mi clavada Y ahora habla De la transmisión cortada Puta madre Strike huevada ¿Hasta cuándo Con tus preparadas? ¿Hasta cuándo Con tus preparadas Pa variar? Ya fue causa No se dan cuenta De que no me puede contestar Preparada, preparada Lo que lanza el man Aunque sea no me arrodillo Para poder ganar Y yo sí me arrodillo Por favor Strike saltes Y no te humillo Y yo sí me arrodillo Y si me paro Te juro Te acribillo Y si me paro Te juro Yo te acribillo Pero este rapero No me brilla ¿Por qué te paras? De nuevo a rodillas Te faltó limpiar Un poco de mis zapatillas Porque yo punto Y limpio sus zapatillas Porque para mí Esto es una cosa sencilla Como de religión La otra vez Hasta Jesucristo Ha limpiado tus pies Hasta Jesucristo Ha limpiado tus pies Dice este mongol Tú presumes tú estabas Cual mongol En la anterior competición Pero un futbolista De verdad Aunque esté descalzo Mete su bugol Yo no soy futbolista Checa mi marca No sé por qué coño Te amarga La vida corta o la vida La vida corta o la vida es larga Llevo otra marca Se llama carga La vida no es corta Ni larga Pa' que lo crean Puta Que rima tan fea La vida es según Uno la crea Como el reloj de persa Si acaba el tiempo Entonces la volteas Y entonces la volteas Se pasa el tiempo Yo paso el tiempo Cuando rapean Estos raperos se malean Se hacen la fea Mi nombre Tu barrio Lo corea Tu nombre Mi barrio Lo corea Porque corean El nombre Del que siempre Nos hace la fea Mi barrio Tu nombre Lo corea Porque corean El nombre De aquel Que no tiene Correa Yo no tengo Correa Tengo pasador Pero eso no me hace Mejor Yo no tengo Correa Pero si tengo Huevos Para darte la pelea Ha salido con lo Del cinturón De campeón Chavales Voy a ser Totalmente sincero Causas Me abstengo A dar un veredicto Hasta que No vote El minuto Libre de J Porque es fundamental Para votar esta batalla A mi por sensaciones Me ha gustado más Strike En la primera parte Y más jota En este tramo final No puedo daros Un veredicto Que se asemeja a la realidad Porque me falta una ronda Me falta un minuto Yo por sensaciones Os digo eso Es que verdad Que ha pasado mucha factura Ambos MCs Tanto a Strike Como a J El hecho de que Se haya caído la conexión A partir del segundo minuto De J Se ha notado mucho Se han enfriado Sobre todo Strike Yo me abstengo Yo me abstengo A dar el veredicto Lo vamos a ver Pero no es No es Mi veredicto Porque me falta Este minuto de J Que yo le he puesto Un 4 aquí Impuesto en escena Para que sea igual En cuanto a puntuación Se refiere Que el primero de Strike Porque no lo hemos visto Se ha caído Desde el primer minuto O sea Desde la primera intervención En ese minuto De respuesta de J Entonces vamos a ver Si el día de mañana Cuando suban las batallas Urban Puedo reaccionar A ese cachito Y lo incluiré Y os doy finalmente Mi veredicto Os muestro ahora Como ha salido Yo no sé Por lo raro que ha estado La batalla Probablemente den réplica Raro Por el tema De la caída De conexión Y además De que un poco Las sensaciones Que yo tengo Es Primera parte De la batalla Superior Strike Segunda parte De la batalla Superior J Por ende Yo votaría Una réplica Para que fuese Inclusive Más justo Por el tema De que se han enfriado Y todo Y que se terminen Matando Por así decirlo En la réplica Pero bueno Hay que entender Que este tipo De eventos Al final Tienen fallos Como cualquier otro Que somos humanos Y como tales Pues cometemos errores Entonces con presión Y esperemos Que no se repita Pero hay veces Que pasa Y es inevitable Bastante Que han resulto Y pueden seguir Tirando para adelante Con la jornada Así que desde aquí Fuerza Causas Corazones morados Para FMS Perú Señores 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 A 25 Es lo más justo Por lo que ha pasado Es lo más justo 23 y medio J 25 Strike Vamos a ver Que dice el jurado HB de 83 87 Joro 92 100 Velutino 80.5 84 Velutino 101.5 Strike 104 Dos Jotas Tres réplicas Me informan por interno Así que Correcto Pero aquí va a pasar una cosa O Jotas ha sacado un minutazo Que no hemos visto Histórico O no entiendo Brother A ver si te lo digo Un último empujón Señores Vamos a la réplica ¿Y ahora de qué te vas a quejar? ¿Acaso del jurado? Otra vez con esas cosas Que no he contestado Si sabes que yo para ti Soy más pesado Esa es la diferencia Entre freestylers y soldados Y soldados Pero que te tuerce A la próxima Señor Jotita Por favor esfuerce Tú le hablas a ellos Antes de que puedan moverse Atacas a personas Que no pueden defenderse ¿Y por qué no me contestas? Apestas Tienes razón Con lo que dices Esta es mi festa Tú no contestas Tan solo molestas Yo soy el sumo que suma Tú solo restas Bajos Tú eres el sumo que sumo Yo el suma que resta Porque hasta cuando restas Puedes ser parte de la protesta Yo no te resto Te simplifico Luego te golpeo Te divido Y te dejo crítico Me dejas crítico Crítico Tú sabes que Jota llega Con los versos verídicos Loco Tú sabes que te complico Estás buscando los planos De lo que yo edifico Eres verídico El presidente anterior También lo era Y mira lo que le pasó Se fue Lo bancaron Se fue Se murió Lo mismo que extrae Le hará a Jota O Tampoco se murió A Jota O ¿Qué tiene que ver el presidente? ¿Eres su dealer O su cliente? Con las noticias No te ha sido suficiente Inti Brian Por siempre presente Su populismo de nuevo Su populismo de nuevo Sus letras Que me llegan al huevo Contestamos pocos Creo que en esta liga Hay un terna Entre nosotros Y ese terna soy yo Soy el único Que se da cuenta De lo que sucedió Ese terna soy yo Y estoy camuflado No se ha dado cuenta Que ya le ha apuntado No se ha dado cuenta De que yo le ha apuntado El terna que vino A joder A un rapero Que estaba rapeando En su esquina Sentado Para observar Que dos horas atrás Antes habían robado Bueno Jera El tiempo queda una Última Loco Jota Trajo la vacuna Ya no me hables De terna Porque en la tarima Es Jota el que gobierna Jota el que gobierna Y acepto que es un gobernante Soplón vendido de mierda En este país No queremos ternas Queremos gente Que levante el puño Y abra la lengua Por flow Gana Jota Medio punto arriba Por flow Gana Jota Porque se ha trabado Mucho strike Eso le va a condenar Muy bien Que batalla tan rara Aprovecharé En hacer una mención especial Que batalla tan rara Bro Rarísima Hermano Muy rara Estás con set de batalla Ingresa el código FMS Bacchus10 Y gánate un descuento Y gánate Con un descuento Para comprar tus sabores Favoritos de Guaraná En www.bacchusya.p Mets Mándame un par Puta que ofertón Mándenme 5 Ingresa el código FMS Te paso unas chocotejas Del stick Gracias Guaraná Gracias Guaraná 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 Guaraguas Voy a vender yo Voy a oficializar el Guaraguas Mira que bonito eso Mira que bonita imagen bro Eso A pesar del veredicto De la batalla De lo que fuere No se toquen No ¿Cómo que no se toquen? Mets Sí ¿Cómo que no se toquen? Uy Hermano Que esta batalla Está buena Bueno ¿Cómo te has sentido Con la batalla hermano? Bien raro Mientras tanto el jurado Un rato vamos a venir Venga por acá ¿Cómo te has sentido Con la batalla hermano? Bueno Casi le oigo bro Ya pero ¿Eres o no eres? Si uno no La verdad es que lo sé a punto O qué cosas así Solo quise venir a rapear A divertirme A disfrutarlo Y creo que lo he hecho bien Y me siento feliz por eso Espero que la gente También lo haya disfrutado ¿Dónde están las palabras familia? Haber compartido esto Con mi hermano Stray Porque es un duro Le he visto desde siempre Y mucho respeto Mucha admiración Bien hermano Y tú Lo mismo muchachos Siempre Dejamos claro Que lo que pasa en la batalla Se queda en la batalla Fuera su idea Juan José Somos causas Y esto más que todo Para ustedes hermano Todos nos hemos hecho presentes Con los minutos de presentaciones Porque somos conscientes Y lamentamos mucho Lo que está pasando En este país En este momento Pero no es hora de lamentarnos Es hora de pararnos Con más fuerza Y poder sobresalir Como un país Saludos para todos Saludos para todos ¿Te imaginas que dan réplica bro? 3, 2, 1 Tenemos otra réplica Última réplica señores Del jurado Por favor Termina su strike Inicia su strike Ok Quiero a todo con la mano Arriba 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 Yes 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 Ok 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 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Vengo para rapear Porque esta fecha es tu funeral Y te juro Que yo voy a ser el que la va a acabar No me importa de que ahora El jurado me quiera tondear Porque soy como un protestante Yo no acabo hasta el final Yo no acabo hasta el final La paliza de Jota acaba de comenzar Loco, tú sabes que tú y yo No estamos igual Porque sabes que tú no sabes rapear El jurado me hace la puta cagada Con strike no pasa nada Habla puras tonterías y huevadas Porque hasta el día de hoy No me dice nada Los dos diciendo que le han tongao ¿Sabes? No soy como tú Porque ataco y no me las preparo Eso que pasa que descaro Sabes que tu corazón Yo tocas en un paro Me abre los brazos Hermano Me abre los brazos Soy atalado Ábrelos de nuevo Porque como religioso Y como Jesús Te vas a quedar crucificado Crucificado No me la preparo Pero sí que soy práctico Soy más didáctico Loco, tú sabes que soy el más problemático Tú no puedes con esta mente de lunático Es que yo te escupo Así yo te dejo plástico Cánate a ti Es muy básico y clásico Loco, tú sabes que yo te quito el ánimo No puedes con mis versos satánicos Mis versos satánicos Es problemático Yo el inteligente Porque soy más táctico De lo que me dice a diario Él dice que es el típico chivolo de barrio Que jodía a los chivolos con lentes Cada vez que estaban estudiando Dentro de los secundarios Pero ahora el niño inteligente Al que jodía Se está ganando en los escenarios En los escenarios yo les dano a diario Porque tú sabes que tengo lo justo y lo necesario Loco, yo elegí y hace las cosas de barrio Porque sé que esta mierda me va a civar a ser un empresario Loco, tú sabes que yo siempre sigo el diario No digas que yo soy el sicario y tú ni un universitario Porque te suelo la mierda con mis labios Mi nombre lo escucharás en la radio En la radio, pero sabes de qué sangre fría Yo lo mato a este rapero porque es una porquería No puede hacerlo y dice que es de la alcaldía Y acepto que es un perco que dispara a la sangre fría Este rapero no puede hacerlo Cada vez de que improviso Por eso que yo te mato en fiscalía Si quieres igualar mi doble tiempo Que pegan las trabadas, bro Un daño, puta que engaño Loco, es mejor por más que pasen los daños Para mí eres un tacaño La rima te la preparaste en el baño Si quieres de freestyle yo te ensueño Te chilo de empujante pero es muy pequeño Soco de esta mierda yo sí me adueño Mira, me puse más risueño Terapia en flow para Loco, bro Muchas trabadas No es el doble tiempo para ello, bro Ni para Jota ni para Strike Muchas trabadas Algunas trabadas o no Strike mejor en flow Pero no me llega tampoco para puntuarle Cero en flow para ambos Lo siento por ser así de duro Pero es lo que hay Ahora es de Strike Antes para mí era de Jota Ahora es de Strike Mira que DJ Demandado Ra a veces equivoca Creo que esta base No la tendría que haber puesto A estos señores Pero bueno Que tampoco es culpa de Demandado ¿Sabes? Que al final Hay que arrapear todo ¿No? Y más si estás en la liga Donde se presupone Que están los 10 mejores Del país DJ Demandado MVP Siempre Da igual cuando lo leas La traición La traición Ahora sí Perfecto Sí, muy enfriados además Señores jurados Su decisión Ahora sí A la cuenta de 5 4 3 2 1 1 Strike Votaremos ese minuto de Jota En caso de que lo suban Ya sabéis chavales De momento pues No puedo decir otra cosa Que me abstengo A dar un veredicto En la primera Aunque me salga réplica Hay que votar ese minuto de Jota Luego la primera réplica Es de Jota Y luego es de Strike Así que bueno Batalla Random No Lo siguiente brother 3 4 4 5 7 11